Cerca de 80 niños y adolescentes participaron en los talleres de robótica y diseño de videojuegos dictados de forma gratuita por la Escuela de Ingeniería Civil Informática de la Universidad de Valparaíso. La actividad, dirigida por el profesor Roberto Muñoz y a cargo de estudiantes de los últimos años de la carrera, se desarrolló en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería. En términos más cualitativos, uno puede, cuando visualiza o entra a la sala, puede notar el ambiente de diversión en la cual todos están trabajando y están muy motivados avanzando ahí. Los talleres estuvieron dirigidos a niños entre 8 a 11 años y adolescentes de entre 12 a 16 años de edad. El primer gran objetivo tiene que ver con potenciar de manera temprana algunas habilidades que son consideradas claves en el siglo XXI que son asociadas al pensamiento computacional. El pensamiento computacional tiene que ver con potenciar la capacidad de abstracción, de modularizar, de reconocer patrones y pensar de manera algorítmica para poder resolver un problema. El taller de videojuegos se dictó en base a Scratch, plataforma que permite programar en base a bloques para proponer alguna solución. Mientras que el taller de robótica se desarrolló en base a robots realizados por la empresa Lego para fines educacionales, los cuales se ensamblan y se pueden programar. Estos talleres significan para la escuela una de las tantas formas que tenemos para vincularnos con nuestro entorno. Estamos aprovechando también dos grandes cosas. Una es la ubicación privilegiada que tenemos, estamos en el centro de la ciudad, algo que no teníamos antes, y la otra es que tenemos estudiantes altamente comprometidos y ellos están trabajando incluso como monitorea acá. Los talleres que se realizan desde el año 2013 se han convertido en un sello característico de la Escuela de Ingeniería Civil Informática y es una de las actividades favoritas de los niños y adolescentes en verano.